La verdad es que es un plantel muy competitivo, a pesar de que todavía no se han integrado todos los chicos que están en sus selecciones, pero sin lugar a dudas es un plantel muy competitivo que en todas las posiciones está luchando día a día por ganarse una titular. Va a ser una bonita experiencia, obviamente de mi parte voy a exigirme al máximo para ganarme ese puesto o si no ayudar al equipo en lo que pueda. Sí, ya por ahí conocí a Barreiro, obviamente a los colombianos, a Barreiro lo tuve en la selección colombiana sub-20 y el profe me recibió de la mejor manera, lo mismo que todos los jugadores, la verdad que es un grupo muy abierto, se ve que tienen una unión muy especial entre todos y la verdad que soy muy feliz de estar aquí. Hay que soñar con este equipo, la verdad que todos soñamos con levantar títulos y esa no va a ser la excepción, de nuestra parte seguramente vamos a hacer lo mejor posible para cumplir todos los objetivos del club, ganar títulos, ganar todo lo que se nos venga y jugar bien a todo lo que es muy...